Música Tal vez algunas dirán que yo no las sé querer, que yo no las sé querer Tal vez algunas dirán, tal vez algunas dirán que yo no las sé querer Que yo no las sé querer, que yo no las sé querer Pero bien comprenderán por causa de una mujer, por causa de una mujer Cargo en mi pezú, mamá Que no vengo a tener a tu amor Causa de una mujer Causa de una mujer Ay, que no me toco Ay, que si maldame Dios Aunque tu mamá no quiera Y que si que no, que no Ven, que no sigo a vivir Que si que si maldame Dios No le haces que soy de fuera Ay, que ya me voló Y tú eres mi porvenir Y tú eres mi porvenir Amapolita extranjera Y es con rica Y es una aberración Pero tengo una intención Felicitar a Yarita Y ya que no tengo prisa Con esta voz Que en señora Les diré que yo ahora Me siento bien y lo explico Felicito a Puerto Rico Por su hermosa trovadora La verdad A ver A ver A ver A ver A ver A ver